Muy buenas a todos chicos y bueno vamos a hablar sobre Víctor Valdés porque ha sido apartado del juvenil del equipo juvenil del Barça ¿Por qué? Por discrepancias con la directiva y con Patrick Kluiver Para mí lo que está haciendo con Víctor Valdés y todo el lío que está generando en el Barça me parece injusto Ahora os explico las claves de todo esto, de por qué hay un enfado con Víctor Valdés y por qué Víctor Valdés se ha planteado dimitir del Barça Así que venga, vamos a ello Bien, como os digo, una de las noticias del Barça es que Víctor Valdés está apartado del equipo juvenil Como sabemos es el entrenador del Barça base, ¿no? De los canteranos Pues bien, lo tienen ahora mismo apartado del equipo Lo tienen apartado y dicen que Víctor Valdés se plantea dimitir Que se plantea irse y que el Barça también se plantea echarlo Las razones son porque tiene discrepancias con la directiva y con Patrick Kluiver Que es ahora mismo el gestor, por así decirlo, de la masía, de la cantera del Barça Pues bien, según dicen, Patrick Kluiver le habría dicho a Víctor Valdés Que no tiene que jugar con un 4-4-2, que tiene que jugar con un 4-3-3 Que es la filosofía del Barça y tiene que ser la base desde pequeños hasta el primer equipo Jugar con un 4-3-3 Es decir, le está dando una norma al entrenador de qué formación tiene que poner Y yo esto no lo veo normal Es decir, ¿quién es el entrenador? Víctor Valdés Si Víctor Valdés decide que la mejor formación es un 4-4-2 Pues tiene que jugar con un 4-4-2 Patrick Kluiver, por mucho que mande en la cantera ¿Por qué tiene que decidir que se juegue con un 4-3-3? Es que me parece absurdo Lo digo de verdad No es normal Luego dicen que también habría llamado la atención a Víctor Valdés Por no poner a ciertos futbolistas Hay como unas estrellas en la cantera, ¿no? Que son futbolistas, que el Barça tiene esperanzas en ellos Pues Víctor Valdés parece ser que no cuenta mucho con ellos Sino que cuenta con otros Y eso se lo está poniendo muy pocos Están contando con muy pocos minutos Y el Barça le ha dicho a Víctor Valdés que tiene que poner a esos futbolistas Es decir, prácticamente el Barça y Kluiver le están diciendo a Víctor Valdés Cómo tiene que jugar, con qué formación tiene que jugar Y a qué futbolistas tienen que jugar Entonces, claro, ¿Víctor Valdés qué pinta ahí? Es un monigote Es un muñeco que no pinta nada Porque, claro, si un técnico no puede tomar sus decisiones Ni de formación, ni cómo jugar, ni a quién poner ¿Víctor Valdés qué está ahí puesto? Pues bueno, está ahí puesto porque tiene que haber alguien ahí No es normal O sea, yo comprendo el enfado de Víctor Valdés Es lógico Y Víctor Valdés, lógicamente, a todo esto se negó Dijo que no Que el entrenador es él Y si él dice que se juega con un 4-4-2 Se juega con un 4-4-2 Y si él dice que ese, ese y ese Por muy buenos que sean Con él no van a jugar tantos que con otros Que él considera que entrenan mejor O aportan más a lo que él quiere Pues van a jugar esos y no estos Por mucho que diga el Barça Yo esto, sinceramente, lo veo bien Lo veo correcto Porque es el entrenador Cuando tú cuentas con un hombre Para que esté gestionando un equipo Una plantilla Tienes que hacer que ese hombre Sea el que manda Porque si ya a los críos Cuando son pequeños A los chavales jóvenes Les estás enseñando Que el entrenador no tiene peso Y no tiene figura En el equipo Cuando sean mayores Va a pasar lo que está pasando hoy en día En el primer equipo Que los futbolistas mandan Que los futbolistas mandan por encima del entrenador Porque claro, desde bien pequeños Desde bien bajo Han aprendido Que el técnico no vale nada No cuenta para nada Es lo que están enseñando En cambio, Víctor Valdés Lo que quiere enseñar Es que el que manda Es el entrenador Y es el que debe mandar El que tiene que poner la formación La plantilla y todo Pero claro, hay órdenes desde arriba Que le dicen Oye, Víctor Valdés Que tú no mandas nada Que tiene que ser así, así, así Y ahora lo han apartado A Víctor Valdés Me parece esto una vergüenza Y una manera de hacer las malas cosas Otra cosa más Porque Víctor Valdés Cada vez que habla Me encanta como habla Me encanta su filosofía de juego Me encanta su manera de ver el fútbol La manera de ver a la cantera Y os digo una cosa Patrick Kulíber sabe mucho de canteras Es verdad Sabe mucho de cómo gestionar a los jóvenes Porque viene de la cantera del Ajax Que es una de las mejores canteras del mundo Pero cuidadín Víctor Valdés Vino de la cantera del Barça Estuvo dentro, ¿eh? Muchos años estuvo dentro Saben lo que es vivirla desde dentro también, ¿eh? Es decir ¿Kulíber sabe más que Víctor Valdés sobre canteras? No ¿Kulíber sabrá del Ajax? Muy bien Y no digo que no sepa hacerlo bien Pero Víctor Valdés también Porque él fue un chaval De la cantera Y de la masía Así que máximo respeto, ¿eh? Y nunca hay que quitarle la autoridad A un entrenador Nunca Y es lo que están haciendo Es lo que están haciendo a los más jóvenes Quitándole la autoridad de su entrenador Por lo cual, ¿qué respeto le van a tener esos chavales A Víctor Valdés? Ninguno Entonces cuando sean mayores Van a saber que Bueno Que un técnico Bah Y es lo que está pasando hoy en día En el Barça En el Madrid En el Manchester Que los futbolistas Piensan que son los amos Y piensan que el entrenador no vale nada Y así pasa lo que pasa Por lo cual, espero que Víctor Valdés Que para mí es una apuesta de futuro segura Me parece que es muy buen entrenador Pienso que tiene muy buenas ideas Y pienso que en un futuro Puede hacerlo muy bien Incluso como técnico del primer equipo Pues es una pena que se vaya por la puerta atrás Porque esto dicen que la situación es insostenible Que Víctor Valdés No quiere irse Pero que es que está viendo Que es que no le dejan hacer su trabajo Que no le dejan hacer lo que él quiere Que no le dejan ni llevar simplemente Su plantilla como él considera Y tampoco le dejan ni usar la formación que él quiere Por lo cual, él no toma ninguna decisión de nada No le dejan trabajar No le dejan crecer como entrenador Porque Víctor Valdés Si pone 4-4-2 Y se equivoca Aprenderá de eso Y luego pondrá otra formación Pero tiene que formárselo también Tiene que aprender Esto es una vergüenza Y Kluiver Que yo sinceramente le tengo muchísimo respeto Debería hacer las cosas un poco mejor Con Víctor Valdés Porque es una pena Estas discrepancias En la cantera Es una pena que el Barça Esté tan dividido hoy en día dentro Es de verdad Una vergüenza Es lamentable Yo en este caso Estoy a favor de Víctor Valdés Porque tiene toda la razón del mundo Un entrenador es el que toma las decisiones Ya está La directiva no tiene que meterse Si pone a este futbolista O a este No En fin Vamos a ver en qué termina todo Pero yo pienso que Víctor Valdés Está más fuera Que dentro del Barça Una pena Una pena Porque pienso que este entrenador Tiene futuro Y pienso que algún día El Barça se pueda arrepentir De echarlo Así que vamos a ver Qué pasa con Víctor Valdés Esperemos que se arregle todo Pero la situación es esta Según cuentan Que desde la directiva Y Kluiver Le habrían ordenado Qué formación poner Qué futbolistas poner Etcétera En otras palabras Como digo No le dejan trabajar Al gusto de Víctor Valdés Así que Te lo he dicho Dejamos comentarios Cómo veis vosotros esta situación ¿Os parece bien Que Kluiver se meta en eso? Que Kluiver le diga A Víctor Valdés Tienes que poner el 4-3-3 Porque es la filosofía del Barça Y no dejarle poner un 4-4-2 Cómo veis que el Barça Le ordene Que tengan que poner A este futbolista A este y a este Porque son joyas Del Barça Y mejor que otros ¿No creéis que Víctor Valdés Hace bien En poner A los que considera Que entrenan mejor O aportan más Que los supuestas estrellas? Cómo veis vosotros esto Cómo veis vosotros La gestión de la cantera Creeis que el Barça Lo está haciendo bien Creeis que el Barça Debería echar a Víctor Valdés O creeis que Víctor Valdés Se debería ir ¿Vosotros veis esto normal? ¿Creeis que oyes Que la directiva Tiene razón? Que el Barça Tiene que tener Como una filosofía Y hay que seguirla ¿O creéis que no tiene Nada que ver Poner un 4-4-2 Para seguir la filosofía Barça? Para ver sinceramente No tiene nada que ver Poner un 4-4-2 Porque por ejemplo A Ernesto Valverde Nadie le exigió nada Y a Ernesto Valverde Jugó mucho tiempo Con un 4-4-2 Y hombre Si quieren continuar La filosofía Barça Lo primero que tienen que hacer Es echar al técnico Del primer equipo Que es Ernesto Valverde Que es el único Y el primero Que no lleva La filosofía Barça Es el primero Pero quieren que la cantera Se lo lleve Eso sí El primer equipo Da igual Tenemos a Ernesto Valverde Que es lo más Anticruifismo Y más antibarça Que he visto yo nunca No antibarça De que no sea Del Barcelona Sino que Su manera de jugar Y de ver el fútbol Y de entrenar Y la táctica No es lo que el Barça Supuestamente está buscando Por lo cual Yo no entiendo esto Esa doble vara A Ernesto Valverde Que haga lo que quiera Pero Víctor Valverde No Yo no lo veo normal Vamos a ver si esto cambia Vamos a ver si esto se soluciona Porque a mí Víctor Valdez Me gusta Me gusta Lo que representa Los valores que tiene Etcétera Y quiero que continúe En el Barça Creo que es bueno Para el club En fin Una pena Aun así También os digo una cosa Si Víctor Valdez Se acaba yendo Volverá Volverá Si el Barça cambia de directiva Estoy seguro Estoy seguro Que si el Barça cambia de directiva Cuando haya elecciones Víctor Valdez Volverá al Barça ¿Por qué? Porque se va a sentir Identificado Con el club Por fin Pero es que hoy en día Normal que Puyol Haya dicho que no Es normal Así que os he dicho Dejadme todos los comentarios Por favor Dejadme todos los comentarios ¿Qué opináis sobre esta Discusión de Víctor Valdez Con Kuliver? ¿Quién tiene razón para vosotros? Si pensáis que el Barça Debe arreglar las cosas Con Víctor Valdez ¿O pensáis que Tiene razón el Barça? Que el Barça Tiene que continuar Una línea Y que Víctor Valdez Se está como Bueno Yendo por su camino Y eso no puede ser Y por supuesto Ya sabéis Dejadme like Si os ha gustado este vídeo Os agradezco mucho Siempre vuestros likes Vuestro apoyo Vuestros comentarios Así que ya sabéis Dejadme like También por supuesto Suscribiros al canal Cada día somos más De 108.000 personas Que es una barbaridad Y ya sabéis Nos vemos En el siguiente vídeo Venga Un saludo Víctor Valdez